Matías Vecino, deja pasar Jiménez para Guillermo Barila. Otra vez en dos. Matías Vecino ahora. Ahí va el 15, juega Vecino para Edinson Cavani. Pica el Cebolla, Rodríguez, para la pelota para el número 7. Corre el Cebolla, espera suar por el medio, el centro remata. Tirogira, corre otra vez para Uruguay del otro lado. A rematar Carlos Sánchez. Buena participación en estos últimos minutos de Cristian Rodríguez. Marcando, recuperando, siendo un jugador importante para buscar el revulsivo en ofensiva. Para atacar, para encontrarse con Cavani y con Suárez. Muy bien el jugador del club atlético Peñarol. Va a levantar el Pato Sánchez Uruguay, busca por la azotía. El primer gol del partido, levanta el número 5. Advertencia para Godín y su marca. Ahí va a estar Peñarol a hablar con el capitán uruguayo y con Albulagui. Algún manotazo. Está de más. Levanta Sánchez, el centro para Godín. ¡Rebote! ¡Gol! ¡Suales! ¡Gol! 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 La más hermosa del mundo, de la celeste del alma, de nuestro revango, leador, de Luis Suárez. En su partido centenario con la selección uruguaya. Hace historia Suárez porque se convierte en el primer jugador de la selección uruguaya. Era notar en tres copas del mundo. Luis Suárez, señores, pone Uruguay 1. Arabia Saudita 0, llega a los 22, el primero de la celeste del alma. Bueno, y era el momento adecuado, ¿no? Porque todavía el equipo no se estaba encontrando en cancha. En una jugada muy bien elaborada por Uruguay con la participación de varios jugadores. Cristian Rodríguez, Cavani, Sánchez Suárez. Después se encontró este tiro de esquina. Más allá de lo mal que marcó Arabia Saudita, el mérito de nuestros jugadores. De ir en busca de esa pelota y el oportunismo siempre bien ubicado del goleador de la selección uruguaya, Luis Suárez, para poner en ventaja a Uruguay. Al Zahrani. Y le dio salida a Arabia Saudita. De abajo o de arriba? Bueno, el Árabe saca donde quiere. Tarpel lo manda a sacar atrás. Se van los últimos 40 segundos. No toques la pelota, Luis. Dejalo que lo haga el árbitro, oigo. Dejalo que lo haga el árbitro. Se termina, señores, el partido. Le pega Otaif, jugando para Alburay. 48 con 40. A terminar el partido en Rostov. Alburay, último ataque del encuentro. Centro de Alburay. Torreira. Va para Cavani. Pierde con Otaif. Alburay. Osama Housawi. Va a pitar el francés. Uruguay se mete, señores. En los octavos de final de la Copa del Mundo. Pitó, Clermont, Tarpén. Ha terminado el juego en el Rostov Arena. Uruguay y Rusia son los primeros clasificados hacia los octavos de final de la Copa del Mundo. Ganando por la mínima diferencia nuevamente con el primer partido. Uruguay 1. Arabia Saudita 0. Gol del Depredador. Gol de Luis Suárez que hoy en su historia. El primer uruguayo a marcar en tres Copas del Mundo. Se terminó el partido. Lo más importante. El triunfo. Los tres puntos. La clasificación a los octavos de final. A falta de un partido para culminar el grupo. Que será el próximo lunes en Samara frente a Rusia. Ya este grupo tiene a sus dos clasificados. Los locales Rusia. Y acaba de clasificarse Uruguay a los octavos de final de la Copa del Mundo. Obviamente que lo mejor el resultado, la victoria y el triunfo. Preocupación. Sí. Porque hoy en un partido para reencontrarse con el mejor juego. El equipo no estuvo bien. No se encontró. Tuvo muchas dificultades. Muy impreciso. Y bueno, hay mucho por mejorar. Pensando en el partido con Rusia. Y sobre todo pensando en los octavos de final. De todas maneras, se destaca el resultado. El oportunismo. El aprovechamiento del error de los árabes en el minuto 21. Cuando Godín fue a cabecear. El arquero falló. Y apareció Luis Suárez. Para concretar el único trato del partido. Y de esa manera, con ese resultado, Uruguay se lleva a la victoria. Y de esa manera, con ese resultado. Y de esa manera, con ese resultado, el primero. ¿Se ha hecho un proyecto? Y de esa manera, el primero no se encuentra. Gracias por ver el video